Decidí abrir todos los libros y sacar de los cajones hombres y mujeres y que se queden abiertos hasta que algo amanezca. Decidí cambiarme el nombre por alguno que no ronque ni tenga miedo y salir corriendo hasta que nadie me mire corriendo. Decidí darle la navaja al suicida para que no sepa qué hacer con ella, la pistola al asesino para que ahora busque una navaja y darle la palabra al alcohólico para que compre un espejo o el sueño de no tener miedo. Decidí ser azul y rojo y no caerme porque el mundo es blanco y no caerme porque también tengo una navaja y ahora no sé, supongo que hay que esperar que algo amanezca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Socorro Venegas, soy autora de La Memoria donde ardía, un libro de cuentos publicado por Páginas de Espuma. Es mi libro más reciente y ahora estoy aquí en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, invitada para hacer una selección de libros que me gusten. Y pues hice un recorrido en el que es difícil avanzar porque encuentro tantos libros que quisiera meter en la bolsa, pero en esta breve selección que he hecho, empezaría con esta novela de Isawa Sherry Singer y es un libro que no conozco de él, es una novela que escojo justo por eso porque porque ya me parece súper seductor el inicio de la novela, les voy a decir cómo empieza. Yo fui educado en tres lenguas muertas, hebreo, arameo y yirish. ¿Qué manera de comenzar? ¿Qué manera de atrapar a lectores de las primeras líneas? Entonces eso, por eso la elegí, pero también porque vean esta portada es preciosa y es del mejor ilustrador o uno de los mejores ilustradores mexicanos, que es Gabriel Pacheco, que vive en Italia dirigiendo una escuela de ilustración. Después es que fui al anaquel donde están las recomendaciones de nuestros amigos los libreros, que cuando aman su trabajo se nota y miren esta sugerencia que estaba en ese estante con una notita de Salvador, que es el librero que lo puso allí y la nota dice un viaje en bici como ningún otro y tiene toda la razón. Este libro es la bicicleta epipléjica de Edward Gordy, de él hemos leído otros libros como los niños siniestros, me parece que se llama, y son historias verdaderamente alucinantes, que te llevan siempre por donde nunca esperas, son libros ilustrados también, pero ojo, son estos libros que nos demuestran que un buen libro ilustrado, un libro hecho con arte, no solamente pensando en la historia que nos quiere contar, sino también en las ilustraciones que van a acompañar, puede ser leído por cualquier lector, por niños, por jóvenes, por adultos. Estos en particular le exigen a un lector ya formado, a un lector ya experimentado, le exigen pues una experiencia distinta, entonces eso es importante saberlo porque a lo mejor para algunos primeros lectores, no voy a decir niños porque hay niños que ya son lectores con mucha más cancha que un adulto, pero para lectores iniciales puede ser más complicado el acceso a estas historias, aunque yo los invitaría a que se arriesguen, vean las ilustraciones, se van a reír, van a pensar siempre en mil posibilidades, eso es lo que Gordy logra con nosotros. Luego escogí este libro que es una novedad de Hernán Bravo Varela, un poeta mexicano que además dirige la revista de poesía de la UNAM y que ha hecho un estupendo trabajo en la divulgación de la poesía, no solamente mexicana, él es un gran traductor y en su muro de Facebook siempre podemos ver algunas de sus traducciones o comparte algunas traducciones de otros escritores y aquí lo que tenemos es su propio pensamiento, una especie de guía, de lectura sobre lo que él ha estado revisando, sobre este trabajo del ensayista, de explorar en la creación poética de otros autores, una mirada que siempre es necesariamente generosa, entonces recomiendo mucho leer este libro de Hernán, lo escojo precisamente porque está aquí esa mirada suya como poeta, como lector, como traductor y como especialista también en la poesía contemporánea. Tengo aquí este libro de cuentos de Antonio Ortuño, La Señora Roja, editado por Páginas de Espuma y es un libro que quiero leer hace mucho tiempo porque es de los pocos que no conozco del autor, es un narrador súper potente, con una ironía, con una mirada muy inteligente sobre el mundo, sobre lo que ocurre, conocedor perfecto de la naturaleza humana y todo eso llevado a esta narrativa, sin concesiones, brutal también, pues es algo que me parece muy atractivo, me parece una de las voces más interesantes y originales de la narrativa mexicana, entonces quiero leerlo ya porque me lo he perdido por varios años. Tenemos también aquí un libro de crónicas que también es un género que me interesa mucho porque me parece que hay allí una mirada que la literatura no logra aprender, esta mirada del periodista, del gran cronista que puede ser un periodista inactivo y sobre todo en una realidad que nos supera constantemente. Ahí la literatura de verdad que compite fuerte con lo que nuestros cronistas pueden contarnos de Centroamérica, este polvorín en el que se ha convertido la región precisamente por el crimen, por la violencia, por los retos que el narcotráfico ha impuesto a nuestra sociedad y allí es donde importa mucho la mirada de cinco periodistas muy arriesgados, muy valientes, eso primero habría que reconocerlo. Imagínense, ustedes saben la cantidad de periodistas que han muerto este año, solo este año en México, una tendencia que no ha logrado detenerse, una deuda muy importante de la justicia mexicana con esos periodistas, pues aquí hay cinco que en distintos países en Centroamérica han estado, como dice la cuarta de forros, han permanecido sin apartar la vista del abismo. También resulta increíble que haya estos reporteros, estos hombres y mujeres arriesgando su vida para contar lo que ven, para contar cómo el crimen organizado impacta en nuestra sociedad y cómo la justicia, los sistemas de justicia, los estados que tendrían que garantizar la seguridad de los ciudadanos, no logran coordinarse, no logran ponerse de acuerdo, no logran finalmente que se cumplan las garantías que tendrían que cumplirse para que la gente viva en paz. Todos sabemos que son temas muy complejos, lo increíble es que aquí está la realidad contada, con detalles, que tenemos el material de primera mano para que esas realidades tan dolorosas puedan combatirse y no vemos que se avance nada, no vemos que se avance aún con todo este conocimiento, con toda esta información aquí acumulada. Información que tiene un sentido, por supuesto que puede ser estratégico para pensar en políticas, pero información también humana que tiene que ver con una mirada que es muy importante que podamos devolverle a esta gente que atraviesa nuestro país hasta la frontera del norte. Y yo soy una lectora de poesía, siempre he dicho que fue lo primero que me hubiera gustado escribir, me fui finalmente hacia la narrativa y escribí cuentos y escribí novelas, pero disfruto muchísimo las voces poéticas. Y no conozco a Sipniev Herbert, aquí está su poesía completa, editada por Lumen, y lo que me parece muy atractivo es, vean por ejemplo esta reflexión de Joseph Brodsky en La Cuarta de Forros, que dice que cuando uno lee sus poemas, siente la mente marcada por su lucidez de hielo. Es un poeta para nuestro tiempo. Me parece una recomendación que no se puede hacer a un lado. Y sigo con poesía, con este poeta enorme, este gran poeta mexicano, Jorge Fernández Granados, lo innumerable, publicado por ERA. Y en este libro veo que está reuniendo algunas de sus obsesiones, la infancia, por ejemplo, que es algo que él sabe recrear muy bien en una poesía de una suavidad, pero al mismo tiempo de una violencia contenida. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el libro que Jorge publicó cuando ganó el Premio Nacional de Poesía Aguas Calientes en el 2000. Este libro se llama Los hábitos de la ceniza. Es un libro precioso, tengo muy claras varias imágenes, frases completas de ese poemario. Es un autor que uno siente que quiere tener siempre cerca del corazón. Y finalmente escogí este libro. No conocía yo la editorial, no conocía yo. Vean, es un libro de formato grande. No es el formato más cómodo para leer poesía. Este es un libro que uno tendría que sentarse en su casa, abrirlo. No lo puede uno traer en la bolsa, como este de Jorge, por ejemplo. Pero bueno, Vale, como lectora, también quiero asumir ese reto de la editorial que propone un libro de poesía en este formato. El libro se llama Porque a veces el corazón se siente como ir montado en un caballo. Y el autor es A.E. Quintero. Así firma él. Y lo hemos conocido porque ganó también el premio de Poesía Aguascalientes, que es el más importante premio para un poeta en México. Pero también lo hemos leído en ediciones pequeñas, marginales a veces. Es un poeta que no aparece en público. Es muy misterioso. Y es estupendo. Es una pluma que parece desconocer cualquier frontera, de cualquier tipo. Llega directamente a la mente, a las emociones del lector. Conecta de una manera tan clara que podemos pensar en que es un poeta de la estirpe, por ejemplo, de Jaime Sabines. Pero aún más refinado. Les voy a leer un pequeño poema para que vean de qué va. Decidí abrir todos los libros y sacar de los cajones hombres y mujeres. Y que se queden abiertos hasta que algo amanezca. Decidí cambiarme el nombre por alguno que no ronque ni tenga miedo. Y salir corriendo hasta que nadie me mire corriendo. Decidí darle la navaja al suicida para que no sepa qué hacer con ella. La pistola al asesino para que ahora busque una navaja. Y darle la palabra al alcohólico para que compre un espejo o el sueño de no tener miedo. Decidí ser azul y rojo y no caerme porque el mundo es blanco. Y no caerme porque también tengo una navaja. Y ahora no sé. Supongo que hay que esperar que algo amanezca. Pues estos son mis libros aquí en Gandhi, de Miguel Ángel de Cabedo. Los invito a que lean a todos estos autores. Yo, Alonso y yo que no pongan en andar cerca deSE tend....... Si te enviamos un retrògk con las leyes a veces a mi cuidado.